La campaña de vacunación contra la influenza estacional tendrá una docena de puestos ubicados en varios puntos de Pérez Celedón durante esta semana. La dosis contra la influenza es para los menores de seis meses hasta los siete años, mujeres embarazadas y toda persona de 58 años en adelante. También a la población de 7 a 58 años con padecimientos crónicos. De martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía en el vacunatorio de San Isidro del General, Polideportivo, Eváis de la Palma y Eváis de Palmares. Únicamente este martes 9 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa de Salud Langostura y en el Templo Católico Linda Vista de Rivas. Para el miércoles 10 de agosto y viernes 12 de agosto en el Eváis de Rivas. Únicamente jueves 11 de agosto en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde Salón Comunal de Quebrada Onda, Gimnasio de San José de Rivas. Y tome en cuenta los horarios en el Eváis de Villaligia. De martes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El próximo viernes 12 de agosto de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 4 de la tarde a 6.30 de la tarde. Y el sábado 13 de agosto de 8 de la mañana a 12 mediodía. En estos mismos puestos y horarios se aplica la dosis contra COVID.